Supongo que no estás lista. Va a maquillarse o algo. Me vestí elegante porque iremos a cenar. Normalmente no me maquillo completamente. Si uso maquillaje, solo uso sombra y rímel. Ya no me gusta usar tanto maquillaje. Me arregle o no, siempre me observarán. Creo que cuando me visto mejor y me maquillo, mi mamá recibe críticas. Conmigo no hacen diferencias, pero sí con mi familia. Shona se arregla como cualquier mujer joven de 22 años. Pero cuando salimos juntos, la gente la observa y piensa, ¡Wow! ¿Qué pretende? ¿Qué le pasa a esa niña? Y luego me miran diciendo, ¿Cómo pudiste? ¿Por qué dejas que tu hija se vista así? Luego mamá les dice que tengo edad para tomar decisiones. Nadie le cree y la llaman mentirosa. Es muy incómodo. Me siento terrible por mamá porque yo no escucho las críticas. La gente cree que es inapropiado hablar de estas cosas con los niños. Ellos deben hablarlas con la madre. Y creo que eso es muy inapropiado, en mi opinión. Y sé que le afecta. Ella lo oculta bien, pero... Sé que es una de esas situaciones en la que los comentarios aparecen por la noche para lastimarla. Y si alguien la critica, ella lo recuerda hasta que se duerme. Siempre pienso en eso. Ah... No sé por qué me pongo así. Yo no sé. Es... Obvio. Es... Es porque... Me siento... Muy... Culpable, ¿sabes? Ella tendrá que... Tendrá que vivir con esto toda su vida. Pareciera que... Nunca llegará el momento... En... El que todo estará bien o que las cosas serán normales... Para ella... Bien. Bueno. ¿Nos vamos? ¿Estás lista? Salgamos, chicos. Estamos listos. Te ves muy alta, Shona. Me puse tacones. ¿Podrás caminar con esos tacones? Ni siquiera puedo caminar con mis zapatos. ¡Uh! Ven. ¡Oh, Shona! Son demasiado altos. ¡Uh! Mira esa dentadura. Sí, tiene buen trasero, pero un horrible delantero. Los restaurantes... Específicamente... Parecieran no entender que soy una adulta. Y todo comienza... Al entrar al lugar. ¿Qué quieres beber? Oh. ¿Quieres titular? No traje identificación. ¿Tienes tu carnet de COVID? ¿Ahí está tu edad? No traje billetera. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola. Gracias. Soy Sandy. Seré su mesera el día de hoy. Si necesitan algo, díganme. El menú para niños está en la tercera página, ¿sí? Iré por bocadillos. Ya vuelvo. Gracias. Los meseros dicen, ¿quieren un menú para niños? Y Mark dice, sí, para mí, no para ella. Aún así, siempre me traen un vaso especial o me ofrecen el alzador de asientos. Aquí tienes. Gracias. De nada. Gracias. ¿Van a pedir tragos? Sí. Yo quiero una margarita de piña y también un poco de agua. Bien, de piña. ¿Me traes una margarita de mango? Margarita de mango, claro. Cuando los vi por primera vez, pensé, es una familia normal que salió a cenar. Pensé que solo tenía unos 10 años, pero después pidió un cóctel con alcohol y se veía muy joven. ¿Me muestran sus identificaciones? Ah, no la tengo. Olvida mi cóctel. No, la olvidé. Pero es mayor que yo. Gracias, bella. ¿Te importa si la escaneo? Bueno, ya vuelvo, ¿sí? Oye. Ah, me olvidé de ti. A todos les pasa. Lo siento, lo siento. Si me hubiera dicho que tenía 22 años, me hubiera sorprendido mucho. Sí, especialmente por su altura y por su voz. Y tu margarita. Gracias. De nada. Cuando Shona pide un cóctel, todos la miran fijamente. Es como si dijeran, ¿por qué puede beber? ¿Qué la hace diferente? Sí. Hasta el fondo. Cuando salgo con mis amigas y bebemos, hay mucha gente que se da vuelta a mirarme, pero yo simplemente ya no les presto atención. ¿Qué colores usarás en la boda? Azul y violeta. ¿Harán algo por mal o será casual? No, quieren un granero. Es una boda. Será en un granero o un castillo. Tendrás un traje. Oigan, ¿de qué está hablando Shona? Ella quiere un... Yo quiero un granero, él un castillo. Las bodas son para la novia. No es justo. Claro que sí. Me parece muy injusto. Él recibirá el premio. Eres el premio, Boba. Yo no soy un objeto. Él se ha casado cuatro veces. Es un experto. Pero no funcionaron, así que tal vez no lo es. Esto funcionó. Esto es cierto. Bien. ¿Están buscando casa en Tallahassee? Ya tienen una. No, ellos quieren... No, alquilamos. ¿Piensan comprar? Sí, es el plan. ¿Allá? Sí, estaré allá por cinco años. Actualmente Tara vive en Florida con su prometido Jesse mientras hace su doctorado. Yo tengo intenciones de vivir sola, pero preferiría vivir con más amigas o tal vez con otras personas o mudarme con Riley. Pero mis padres me miman demasiado. Ellos tienen que darme espacio y darse cuenta que soy más independiente. Yo solo hago lo que me pide. Eso es mimarla, protegerla y... Intentas... Intento darle una buena vida y facilitarle las cosas a ella. Pero... ¿Qué se supone que debería sentir? ¿Sientes que a tu hija le pasó algo malo? Pero la ayudas a superarlo y a seguir con su vida. Eso intento. Ella lo intenta. ¿Todos terminaron? Sí. ¿Se sienten bien? Empezaré por eso. Sabía que bebería el mío. ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Bebe, mamá! No me digas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! Si no bebes con pajilla, te emborracharás. No sé cuántos tragos necesito para emborracharme. Creo que depende del día. Deben ser unas tres copas. Yo la he visto borracha. Ah, es divertido. Sí, sí. Es graciosa. Me gusta. Te diré la verdad. ¡Eres feo! ¿No te gusta? Lo siento por ti. La verdad, soy la hermana más bella. Todos dicen que soy la más... ¡Oh, espera! ¡Me caí! ¡Qué bien! ¡Hazlo, Shona! ¡Bebe, bebe, 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 bebe! ¡No puede ser! ¡Tu turno! Borracha, eres mala. No, todos, a excepción de ustedes, creen que soy graciosa. Eres grosera. Oye, ellos te mienten. Les gusta que seas mala con la gente. Sí. Se divierten con eso. O tal vez ellos me agradan y a ustedes las odio en secreto. No creo que sea un secreto. Sin duda, se lo dices a todo el mundo. ¿Vámonos? Bien, vamos a casa. ¡Oh, mierda! Para ser más independiente, tengo que conducir, buscar un lugar donde vivir y conseguir empleo. Desde pequeña supe que mi vida sería distinta y debo cumplir ciertas etapas para poder conseguir el resto de las cosas. Sé que sonará gracioso, pero soy baja y debo dar pequeños pasos. Y siento que ya es hora de trabajar en mi independencia. Eso fue divertido. Ya lo creo.